Poema interpretado por los alumnos del primer grado de la escuela primaria, José María Morelos. Amén los cariños, pues tú, madre amada, te mereces más que un simple plimo. Pida a los impulsos paz por aquellas lágrimas, por aquel sufrimiento que tanto dolor causó. Permíteme hoy convertir sonrisas, lo que haya pasado, te mostrino con. Sé que eres fuerte, sé que eres valiente, pues eres una regla, también nadie dice detente. Solo hay una y el dolor de esta regla es de todo. Ella te habla, ella te pida, porque le das dolor. Te amo, madre mía, y aunque estas letras queden en el olvido, tú siempre vas a amarla, serás por lo que yo vivo. ¡Bravo! El número premiado es el 34, el número 34. El número 34.